Bueno, estamos acá en Marruecos con los chicos ¿Cómo están? Hola ¿Todo bien? Sí ¿Cómo están pasando? ¿Les gusta? Sí ¿Hay de todo? Sí ¿Quieren decir algo en especial? Queríamos agradecer a la gente Estamos con la gente que no me... No se escucha No se escucha No se ríen Me deconientan Ah, ¿puedo? Sí Queríamos agradecer a la gente que nos mandó mensajes Queríamos decirle que los extrañamos a todos Y que, bueno, un beso No sé qué decir Saludos Mami, gracias por todos los mensajes Y a Us también y Malvi que te recuperen Y bueno Ay, mami, ahí valoras las velas que te gustan Me miras a un medio Hola, hola Sí, acá estamos recorriendo un parque fantástico En un lugar extraordinario Que nos están mostrando todo lo que es de Marruecos Así que estamos todas las marruecas todas Muy lindas Y muchas gracias por todos los mensajes Y estamos todos muy felices Y queremos que ustedes también lo hagan Hola, mami, a todos besos Y te quiero decir, mami, que si la ves a Katia Decirle que gracias por el mensaje Y yo también le mando un feliz día del amigo Chau, los quiero Mami, estoy esperando el mensaje Que me digas cómo salió Mati, gracias Mami, podría escribirme un mensaje Me mandó a mí que encima eran dos rellones No te inquietes No te inquietes No te inquietes No te inquietes Se preparan, se preparan Gracias Hola, un beso grande para todos los que nos quieren Y lo estamos pasando muy bien Un beso, chau, chau Nacho Hola, un saludo a todos Gracias por los mensajes Que son muchos Es una banda ¡Qué borro! Chicas, ¿qué quieren mostrar? ¿Qué es eso? Siga mi nombre Nombre de los manos Un árabe Un árabe Un marroquí Chicas, sigan disfrutando Chau, chau